Podemos hablar un poco más de la Copa, ya se nos viene encima. Es un rival difícil, complicado, con extremos rápidos, potentes. Lo conozco bien. Es un equipo que dominó la Liga Brasilera durante casi todo el año. Al final se cayó y Palmira lo pasó, pero va a ser un juego difícil. Es cancha diferente, sintética. Pero nada, tenemos que estar preparados para todo y sacar un resultado importante en Brasil. Nosotros decidimos no hablar del tema de los árbitros. Decidimos que tenemos que pasar por encima de todos, de árbitros, de todas las adversidades que estén. Y lo hicimos hoy bien. Ganamos un partido difícil y tenemos que continuar trabajando fuerte, que vienen partidos importantes. Bueno, tenemos que ir a hacer nuestro partido, ser inteligentes. Son equipos que por ahí no le podemos brindar tanto espacio porque tienen jugadores desequilibrantes, jugadores que en el mano a mano son jodidos.